Videos de álgebra superior 1, realizados por Sebastián Quintanilla, bajo la supervisión de Luis Rincón. En este video veremos qué es la inducción matemática y cómo se usa. La inducción matemática es una manera de probar propiedades concernientes a los números naturales, como por ejemplo la siguiente propiedad, que dice que la suma de los naturales de 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2, y esto para todo número natural n. Esta propiedad es una igualdad distinta para cada valor que tome n en los números naturales. Así, una manera de probarla es probar que cada una de esas igualdades se cierta, y es aquí donde es útil la inducción. La inducción matemática se basa en el principio de inducción, que dice que si p es una propiedad de los números naturales que satisface a, a, p es válida para el número 1, y b, si p es válida para un número natural n, entonces también lo es para el natural siguiente n más 1, entonces la propiedad p es válida para todo natural n. La intuición detrás de por qué el principio de inducción es cierto es la siguiente. Si una propiedad satisface las condiciones a y b, por a es cierta para el número 1, y al ser cierta para 1, por la condición b, es cierta también para el número siguiente, que es 2. De nuevo, por b, la propiedad es cierta para 3, luego para 4, para 5, y así para todos los naturales. De esta manera, para probar una propiedad de los naturales usando el principio de inducción, lo que debemos de hacer es probar que la propiedad satisface las condiciones a y b. Probemos por inducción la propiedad que mencionamos hace rato, que la suma de los naturales de 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. Primero, veamos que la igualdad es cierta para el número 1. Cuando n es igual a 1, la suma de los naturales de 1 hasta n es 1, y n por n más 1 sobre 2 es 1 por 1 más 1 sobre 2, que es igual a 2 sobre 2 y es igual a 1. La igualdad es cierta para 1. Luego, supongamos que la igualdad es cierta para un natural n fijo, es decir, que la suma de los naturales de 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. Lo que queremos demostrar ahora es que la igualdad es cierta para n más 1, es decir, que la suma de los naturales de 1 hasta n más 1 es igual a n más 1 por n más 1 más 1 sobre 2, y esto es igual a n más 1 por n más 2 sobre 2. Esto es lo que debemos demostrar. Empezamos con la suma de los naturales de 1 hasta n más 1. Como supusimos la igualdad cierta para n, esto es igual a n por n más 1 sobre 2 más n más 1. Poniendo bajo el mismo denominador, es igual a n por n más 1 más 2 por n más 1 sobre 2, y factorizando n más 1, esto es igual a n más 1 por n más 2 sobre 2, que es lo que queríamos demostrar. La igualdad es cierta para n más 1. Por lo tanto, la propiedad satisface las condiciones a y b. Por el principio de inducción, la suma de los naturales de 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2 para todo número natural n. Hemos demostrado la propiedad usando el método de inducción matemática. Siempre que probemos una propiedad por inducción, seguiremos el mismo procedimiento que acabamos de hacer, así que lo vamos a resumir. Lo primero es probar la propiedad para el número 1, y se llama paso base. Una vez terminado el paso base, lo que se hace es suponer la propiedad cierta para un número natural n fijo y demostrarla para n más 1. Esto es el paso inductivo. A la suposición de que la propiedad es cierta para n se le llama hipótesis de inducción. Algunas veces se abrevia HI. Por último, hay que concluir que, por el principio de inducción, la propiedad es cierta para todo número natural n. En las pruebas por inducción, siempre se procede en este orden. Primero con el paso base, luego el paso inductivo que empieza mencionando la hipótesis de inducción, y usándola, se prueba la propiedad para n más 1. Finalmente, nunca hay que olvidar concluir que hemos demostrado la propiedad por inducción. Muchas gracias por haber visto este video.